Los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid han continuado con los actos de precampaña electoral, este lunes centrados en medidas económicas y sanitarias. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado nuevamente para cargar contra el Gobierno por permitir la llegada de turistas extranjeros sin control. Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid continúan con los actos de precampaña y hoy ha sido el turno de Ángel Gabilondo, que ha avanzado el plan de choque sanitario y económico del PSOE de Madrid contra el coronavirus desde Ferraz. A corto plazo, medidas sanitarias, en primer lugar les anuncio que proponemos adelantar a las 22 horas el toque de queda en todos aquellos municipios donde la incidencia acumulada a 14 días sea superior a los 300 casos. Por su parte, la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, también ha presentado hoy sus propuestas en materia económica a los empresarios madrileños y desde allí ha vuelto a arremeter contra el Gobierno central y el PSOE. Mi problema no es si viene un francés a Madrid a beber, es si viene o no contagiado. Y le compete al Gobierno de España a trabajar para que eso no suceda. A mis accesarios políticos, bueno, comparándome con Trump, encasillándome en la ultraderecha, calumniándome, para luego apelar al centro y a la moderación. Pero están mintiendo constantemente. Pero la dirigente también ha sido criticada por Podemos, que ha reivindicado su lista frente a la de Ayuso, que según sus palabras premia la corrupción, el transfugismo y políticas racistas, así como han asegurado que la presidenta permite que los turistas vengan a Madrid de fiesta. Vuelve a hacer esta campaña permanente contra el Gobierno estatal. ¿Cómo puede ser que la persona que está haciendo un efecto llamada para que las personas vengan a esta región a salir de fiesta? El problema no es que vengan, el problema es que se está permitiendo que hagan las personas aquí. De esta manera, las formaciones políticas se posicionan cada vez más para afrontar la carrera hacia las elecciones del 4 de mayo.